Vamos a ocuparnos ahora de lo que está ocurriendo en Ica, porque también hay desbordes, lluvias extremas en la región Ica. ¿Qué acciones preventivas se han tomado desde enero, cuando hubo cambio de autoridades? Hablamos de inmediato con Jorge Hurtado, gobernador regional de Ica. Muy buenos días, señor Hurtado. Bienvenido a Ampliación de Noticias. Buenos días, señorita Mávila. Buenos días, señor Fernando. Buenos días, señor gobernador. Gracias por la oportunidad. Bueno, sí, sobre acciones. Nosotros en el mes de enero declaramos la región en situación de emergencia porque había informes del Senam y de Indesi que podían pasar todos estos fenómenos. Entonces, al declarar en situación de emergencia, hemos descolmatado los diques, hemos comenzado a hacer defensas ribereñas y diferentes trabajos para proteger en algo y mitigar en algo lo que está pasando ahorita. Pero no nos ha dado el tiempo porque tenemos dos meses y medio de gestión, pero a pesar de eso, hemos tratado, tratado de cubrir lo más que podamos. Y ahora, señorita Mávila y señor Fernando, lo que le pedimos al gobierno es que declare Ica en estado de emergencia. Porque nosotros, como gobernador, podemos declarar en situación de emergencia que es diferente a estado de emergencia. Estado de emergencia solo lo declara el gobierno nacional. Y mire, hace unos días han sacado un decreto supremo, el 035, donde solo declaran a nueve distritos de Chincha y uno de Pisco. Pero el problema no es solo en esos sitios, es en todo Ica, en todo Palpa, en todo Nazca. O sea, es en las cinco provincias. Le cuento, por ejemplo, un hecho que ha pasado anoche. Un bus que venía de Lima a Tangna, a Tangna, en Ocucaje, por la calle de un huaico, se quedó atollado. Y 43 personas han estado más de dos horas que no podían salir del bus. Hemos llevado maquinaria, hemos llevado volquete. Y yo en esto le agradezco a la población de Ocucaje, a la Policía Nacional, a los bomberos. Porque todos han trabajado para poder sacar, rescatar a esta gente. Porque el bus se había lareado. Y habían 43 personas, ancianos, niños, que podían hasta perder la vida. Entonces, imagínense, y no estamos en Ica en estado de emergencia. Yo le robaría al gobierno que nos declare estado de emergencia. a Ica para poder actuar en toda la región. De acuerdo. Tomamos nota, entonces, de esa demanda. Que toda la región, y no solamente algunos distritos, sea declarado en estado de emergencia, y no en situación de emergencia solamente. Yo lo ruego, que nos espere un instante para que podamos ir a una pausa, a escuchar a los anunciantes de RPP, y retomamos nuestra conversación con usted, señor gobernador regional de Ica, Jorge Hurtado. Vamos a la pausa, Mar. Hacemos una pausa. 8 con 20 minutos de la mañana. Continuamos en Ampliación de Noticias, y conversamos a esta hora con el gobernador de Ica, Jorge Hurtado. Señor gobernador, usted ha pedido, está pidiendo a través precisamente de RPP, que el gobierno declare en emergencia a toda la región. Ahora, conversábamos, Fernando y yo, sobre los requisitos que reclama el Ministerio de Justicia, en fin, la PCM, para poder declarar en emergencia a una región. Usted comprenderá que declarar en estado de emergencia supone que se va a poder hacer gastos sin mayor control o con mayor flexibilidad. Y esto también hay que tenerlo en cuenta y vigilarlo permanentemente. ¿Cuáles serían los motivos por los cuales usted justifica la declaratoria de emergencia en su región? Bueno, gracias, señorita Mávila. Mire, nosotros, por ejemplo, vemos que han declarado Ayacucho y Huancabelica en emergencia, las dos regiones. Todas esas lluvias, todas esas lluvias, todos esos huaicos, caen a Ica, desembocan en el río Ica, en las quebradas de nosotros. En este momento, señorita Mávila, por ejemplo, el ingenio ya colapsó el pueblo. En este momento, me acaban de pasar imágenes cuando dejamos de conversar, y ya está el centro de salud, todo ha arrasado, porque son lluvias inusuales y se activan las quebradas. Entonces, yo voy a actuar, yo voy a actuar. Ya después veremos cómo solucionamos, pero no le puedo decir a la población, no puedo actuar, porque estamos actuando desde anoche. Como le digo, y mire, nosotros, desde que declaramos en situación de emergencia lo que usted dice por los gastos, le cursamos carta a la Contraloría y la Contraloría nos está chequeando para que nos haga un control concurrente de lo que está pasando. Pero si nosotros no atendemos a la población en estos momentos, no podemos decirle, mire, para contratarte maquinarias para diferentes cosas, vamos a hacer trámites, vamos a hacer... y eso va a demorar. Y estos días, estos días que estamos viviendo, es importante que se declare estado de emergencia. Como le digo, se ha declarado a Huancabelica, se ha declarado a Iacucho, todo el norte, mire cómo está el norte. Ica se han declarado, sí, pero Chincha y un distrito de Pisco. Necesitamos que lo mismo, el 035 sea en Ica, Palpa y Nazca. Ahorita el distrito más afectado de toda mi región es el Ingenio en Nazca. Me acaban de pasar imágenes. ¿Y cuáles son las obras de inmediato, los gastos que usted tiene que hacer de inmediato? Ahorita yo estoy mandando maquinaria de inmediato para llevar roca, tratar de... o sea, llevan roca volteada para proteger en algo lo de los ríos, como le digo, ya nosotros hemos estado trabajando con la situación de emergencia. Pero necesitamos ahorita más maquinaria, víveres para la gente y diferentes cosas. Tenemos que actuar. Mire, ayer que hubo el percance de este bus, hemos estado casi hasta las 2 de la mañana y a la gente se le ha atendido a esos pasajeros que se iban a Tangna. Se les rescató primero, como le digo, gracias a la población. Ahí se ha juntado todo, el pueblo de Ocucaje, la gente, bomberos, policía, nuestra gente, los funcionarios. Hemos mandado las ambulancias de salud, se les ha atendido y hoy día hace un rato ya han salido de nuevo para Puno, los hemos alojado y ya hemos podido mandar a los hermanos que sigan su viaje, porque nadie estamos libres que nos pueda pasar estas cosas. Claro, señor gobernador, es cierto que Ica se ha visto perjudicada, si se puede decir, por el hecho de que el ciclón Yaku comenzó en el extremo norte y fue bajando y finalmente se tuvo la sensación de que llegaba a Ancash y a Lima y las dos provincias más del norte de Ica, que son, como sabemos, Chincha y Pisco. Entonces, no se consideró la parte sur de Ica por esa razón, porque el Yaku parecía que no afectaba ahí. Ahora, nos está diciendo usted que Nazca, que está muy al sur de Ica, está muy afectada por el ingenio. Por eso quisiera saber, para que quede claro para las autoridades y para el público, cuál es el balance que se puede hacer en términos de amenaza a la vida humana, número uno. En segundo lugar, viviendas destruidas. En tercer lugar, hectáreas inundadas. Y en cuarto lugar, puentes y carreteras dañados. Puede darnos datos por someros que sean sobre esos cuatro criterios, que son la base para poder declarar en estado de emergencia una localidad. Mire, gracias, señor Fernando. Mire, hasta el día de ayer teníamos más de mil hectáreas ya dañadas y justo por la zona allá de Nazca, de Palpa, y teníamos más de 100 unidades escolares, colegios, hasta las dos de la mañana que he tenido el dato, dañados, que no van a poder empezar las clases el lunes. Tenemos más de 500 viviendas dañadas y ahorita lo más golpeado, como el libro, es Nazca. Nazca y Palpa, lo más golpeado, porque están cayendo huaycos allá. Y aquí en Ica tenemos también ese problema. Y sobre todo las hectáreas han sido los pequeños agricultores. O sea, que son los más perjudicados. Ahí es que tenemos que trabajar, porque los agroexportadores, la mayoría están en la zona de Ica, en Villacurí, que no está pasando esos fenómenos, gracias a Dios, ahorita. O sea, estamos ahí en esos problemas. Después en personas tenemos más de 5.000 personas ya. En este momento, Yauca del Rosario, que es otro distrito acá ahí, que está incomunicado. Estamos mandando maquinaria, ha salido la gente con maquinaria, plásticos, porque hay mucha gente que necesita los plásticos para su techo, porque hay techos que no son de concreto, sino son lo que le llamamos torta, que es como barro y caña, y eso con la lluvia se destruye muy rápido. Muchas gracias por su respuesta convincente, señor gobernador. Esperamos que el Estado central reaccione cuanto antes. Nos está hablando de una urgencia en las provincias más sureñas de Ica, allá en la frontera con Arequipa, como son Nazca y sobre todo Palpa. Muchas gracias y muy buenos días. Mucha suerte para usted y sus paisanos de Ica, señor gobernador. Muchas gracias, señor Fernando, señorita Mávila, muchas gracias y muy amable por la comunicación. Buen día, gracias. Gracias a usted.